Continuamos con una invitación para aquí, para nuestra ciudad, porque este fin de semana se va a realizar una nueva edición de lo que es esto, Festival de Adultos Mayores. Por y para ellos, justamente, van a haber distintas academias de baile que van a estar siendo protagonistas en esa tarde. También tenemos la posibilidad de disfrutar con los emprendedores, por supuesto, de conseguir muchos productos y, por supuesto, de asistir con familia, con silleta, con mate. Así que están todos invitados este domingo a un nuevo festival de los adultos mayores. Es una convocatoria que estamos realizando, no solamente a grupos de personas mayores, adultos y adultos mayores, sino también a sus familiares para que vengan a compartir este domingo a partir de las 17 horas. Vamos a hacerlo aquí en Plaza España. La convocatoria es para todas las personas que quieran y se sientan convocados para seguir revalorizando el aporte que hace a la cultura, al folclore, de este tipo de agrupamientos que tienen nuestros adultos mayores. Por supuesto, también, revalorizar las plazas y los espacios públicos, que para nosotros es sumamente importante. A partir de las 17 horas vamos a estar acá, con 9 academias que van a estar danzando. Vamos a cerrar también con 2 grupos musicales. O sea, aquellos que se quedan con ganas de bailar, lo hacemos después con los grupos musicales que van a estar en el cierre. Va a haber también feria de emprendedores. Así que la convocatoria es para compartir un domingo en familia. Hemos convocado a 9 academias. Entre ellas está la Academia Duartango, con su grupo de adulto mayor. Va a estar el grupo de folclore Latidos de Tradición. También el grupo que se ha conformado desde la Fundación Todos para un Nuevo Chaco. Es un taller de folclore que inició en abril, así que va a estar mostrando lo que aprendió. El grupo de folclore de Fontana, que se llama Más Zapatillas, Menos Pastillas. Los adultos mayores están motivados, están incentivados, quieren participar con esto de la elección del rey y la reina. También los incentiva a esta alegría para recibir la primavera. Y bueno, desde el ámbito de música va a estar el grupo Federico y su grupo, para cerrar. Y también me olvidaba la participación de la CAMECH, la Cámara de Mujeres Emprendedoras del Chaco.